¿Qué pasa en el ámbito internacional? No arrasó pero sí tuvo mayoría, eso es importantísimo en el escenario en el que está Perú y después de las denuncias que hubo contra su padre, en Argentina el tema de los papeles de Panamá ha traído como consecuencia una crisis en el gobierno de Macri que apenas está medio comenzando y aunque ya recibió dos visitas importantes, una de ellas Obama, pues pareciera que no tiene un futuro muy halagador y bueno, el caso de México no se queda tampoco muy atrás, en las últimas encuestas Peña Nieto el 66% de rechazo a su gestión, son síntomas que están pues como que muy preocupantes ¿no? Y mira, el escenario latinoamericano había venido funcionando desde hace más o menos unos 25, 30 años, desde la perspectiva de que ciertos movimientos populistas entre comillas, entre otros el peronismo, eran como los factores de equilibrio, eran los grandes sectores que cuando se inclinaban por una bandera o por la otra automáticamente quedaba resuelto el problema y todo el mundo quedaba contento porque aunque eran de manera distinta de pensar, todos ellos eran peronistas Hoy... Como nosotros guadalupanos, ellos peronistas Peronistas Hoy, si tú revisas sobre todo las revistas que hacen artículos que están basados en la investigación lo que te encuentras es un vacío gigantesco de la sociedad argentina frente a tantos años del manejo del populismo peronista y como estos que ahora salen a las calles a decir que lo que hace falta es que regrese Cristina Kirchner no hacen sino poner en evidencia que a cualquiera que intente superar la popularidad y la visión del grupo peronista pues le va a costar sangre, sudor y lágrimas porque no va a ser nada sencillo Macri pensaba, como hacen muchos de los liberales, que todo dependía de la economía y que si él en la economía llegaba con un modelo fresco, con un modelo que podía funcionar se echaba a todos al bolsillo y no ha sido así En primer lugar, los seguidores de la señora Kirchner han continuado con los bloqueos han continuado con las descalificaciones y a Macri lo han denunciado y para cómo vienen a surgir estos movimientos, estos papeles Estas revelaciones, sí De Panamá, que yo no sé tú qué pienses, pero tal pareciera como si una mano Invisible Muy invisible, pero muy certera estuviera dejando caer estas cosas en el momento adecuado para romper la posible fortificación del grupo de Macri y regresar otra vez a la contienda a los grupos peronistas Pero no solamente de Macri, porque los papeles de Panamá pues tienen una cobertura mucho muy grande que pasa por España, pasa por Rusia, pasa por algunos países árabes y por supuesto por poderes políticos y económicos Mira, yo creo La presencia de una estructura para lavar dinero, no necesariamente para evadir el fisco que sería en términos legales, a lo mejor hay una parte positiva hay paraísos fiscales como se les llama que pueden ser usados por todos pero cuando tú generas una estructura, la construyes específicamente para lavar dinero pues ahí entra el dinero negro, no solamente de los grupos de la delincuencia organizada sino también de los políticos, Manuel Claro Y de los empresarios que están en complicidad con los políticos Y de los aparatos de inteligencia Los aparatos de inteligencia, todo pasa por ahí Todo pasa por ahí porque tú sabes que en la mayoría de las negociaciones de este tipo de organismos se habla, como tú has dicho muy bien, del dinero negro Yo si te voy a pasar medio millón de dólares o medio millón de euros no te voy a pedir a cambio que me des un recibo Hay entendimientos entre los grupos y entre las facciones que hacen un poco al estilo de El Padrino, de la serie esa de El Padrino la aparición de personajes Con las maletas llenas de dinero Claro, que con que te den un visto bueno, te pongan una palomita te dan acceso a cantidades de dinero que a veces los presupuestos de los países chicos nuestros países centroamericanos no llegan ni siquiera a soñar Así es Y también no pierdas de vista la presencia de las entidades bancarias de apellidos alemanes la presencia de hijos de nazis que colaboraron en el sistema financiero con Hitler El caso de Mossack, que ha sido revelado a la presencia de su padre en un conglomerado de temas financieros, políticos, militares y su hijo es el que está en este terreno de los papeles de Panamá Es uno de los personajes Es uno de los personajes Y mira, en todo esto lo que tú estás visualizando es la pérdida del sentido de la autoridad en ambos sentidos que es lo que a mí me preocupa muchísimo Siempre ha existido un sector de la sociedad rebelde al establishment, al gobierno a los sistemas productivos Siempre ha existido y siempre existirá Eso es inevitable Pero una cosa es esto Y otra es esta organización creada Específicamente Específicamente para desmantelar a todos aquellos que no entren en su juego y que les pongan algún obstáculo o simplemente sin que les pongan obstáculo Si ellos consideran que esos recursos son necesarios manioblan de tal forma que en cuestión de minutos tienes la quiebra, la crisis de un sector de la economía productiva de un sector bancario y te comienzas a mover como una especie de el gran alquimista de los de las áreas económicas que aparentemente puede resolverlo todo dando a conocer las miserias de los demás porque como dice Humberto Eco en su libro A paso de cangrejo Uno de los daños más grandes que se le ha hecho a la sociedad en unos cuantos años a partir del siglo XXI ha sido la pérdida total de la intimidad pérdida total de la intimidad que lo mismo te revela datos escandalosos del manejo de los recursos de algunas empresas como te maneja datos de la vida privada de mucha gente poniendo de cabeza a la comunidad cada vez que alguien deja pasar estos papeles ahora fueron los de Panamá pero ya tuvimos con anterioridad otros ejemplos y creo que este será otro de los factores con los que estaremos tropezando de aquí en adelante mientras los fabricantes de los aparatos electrónicos te están explicando todas las ventajas que tiene para ti el utilizar sus nuevos programas para que tú elabores ahí tu sistema de transferencia de compra de pago de recabar tus índices de crecimiento de saber tu solvencia económica hasta donde llega cuáles recursos podrías a llegar de todo esto simplemente en tu máquina sabiendo cuáles son las claves para entrar en estos espacios tú te estás teniendo todo esto que manejado por los grupos criminales en un determinado momento te pone absolutamente en sus manos y te deja a ti sin posibilidad alguna de defenderte lo que inquieta mucho porque pues los criminales organizados no suelen ser respetuosos de los derechos de los demás así es así es así es y entonces nos estamos enfrentando a una situación política y económica muy endeble en América del Sur y uno de los casos más más palpables y al mismo tiempo más lastimosos pues es el de Venezuela si tú recuerdas Venezuela hace 20 30 años era una potencia era un país con una estabilidad sensacional su moneda era una moneda que casi estaba equiparada con el dólar y este país en unos cuantos años ha recibido toda una transformación originalmente a través del proyecto bolivariano que manejó el comandante Chávez y que tenía puntos interesantes pero en el fondo era la estructura imaginada para que una persona se adueñara del poder en Venezuela cosa que hizo Chávez pero Chávez se adueña del del poder pero se muere y no tiene una figura de su tamaño para enfrentar la transición o la continuidad simplemente la continuidad y entonces aparece la figura de Maduro un hombre con una cultura muy reducida con una imaginación desbordada que va desde lo que le platica el pajarito hasta los últimos intentos que ha estado haciendo para conseguir que los organismos internacionales reprueben a la oposición y él pueda imponerse nuevamente en Venezuela y que ahora están dando como resultado que por la misma línea de los secretos filtrados de los Wikileaks de repente se está encontrando con que hay una serie de documentos hasta el momento no aprobados plenamente que señalan que Maduro no es venezolano y si resulta que no es venezolano tú puedes imaginar la inestabilidad de un país en este sentido así decía Zuckerman en una reflexión que para aquellos que protestaban porque el presidente Peña Nieto acababa de comprarse un avión muy caro decía que se lo compró Felipe Calderón así es no Peña Peña es el usufructuario ahora pero decía Zuckerman cuando se trata de la seguridad de las figuras fundamentales de la política me parece que es una equivocación el estarles regateando o el estarles tratando de reducir las inversiones que si están bien presentadas y bien preparadas lo que hacen es garantizar la seguridad de la figura presidencial dice porque yo no me quiero ni imaginar que por conservar frente a las críticas que se han desencadenado por conservar los aviones viejos un día uno de estos cacharros se derrumbe por allí y se lleva no solamente la vida de los que van a bordo sino se lleva la vida de los mexicanos por un buen tiempo yo creo que Zuckerman está atinándole porque en realidad los sistemas que abordan estos temas tan delicados solamente te producen información pero falta para esta información una evaluación ética que sea la que te diga si puedes o no puedes y si debes o no debes manejarla como parte de tu propaganda de tu trabajo muy bien pues Manuel muchas gracias nos vemos la semana próxima estamos en contacto muchas gracias